Cartagena de Indias es una ciudad de nuestro Caribe colombiano que encanta por la magia de sus murallas y la alegría de su gente. Hace varios años, llegó a esta hermosa ciudad, una guajira emprendedora, con un amor profundo por Colombia y por la odontología estética. Impulsada por su madre, esta mujer hizo sus estudios de odontología en la Universidad de Cartagena. Luego realizó varias especializaciones y posgrados de odontología y estética facial en prestigiosas universidades del mundo, decidiendo con el tiempo radicar su clínica en la bella ciudad amurallada. Su amor por el estudio y la investigación la han hecho merecedora de varios galardones a nivel internacional, siendo la única latina que hace parte de varias asociaciones médicas y odontológicas en Europa y Estados Unidos. Hablamos de la doctora, Tarsis Loaiza-Royce y su clínica tipo spa, Sonrisa Perfecta Dental, quien se ha ubicado de nuevo, este año, en el Top 100 Doctors, distinción que hace la Global Summer. Organización sin ánimo de lucro, que año tras año, se encarga de distinguir a los mejores doctores a nivel mundial. Es motivo de gran orgullo para Colombia, contar con tan excelente profesional, quien además de su labor en la clínica Sonrisa Perfecta, ha desarrollado y registrado una marca propia de diseño de sonrisa llamada, Sonrisa Renaissance Hollywood. Profesionales como Tarsis Loaiza-Royce, enaltecen el nombre de Colombia. Reconocemos su labor doctora y deseamos que siga cosechando éxitos. Profesionales como Tarsis Loaiza Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina